Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Les cuento que el día de hoy vamos a ir a hacer unas pequeñas compritas. No estaba planeando hacer esto hoy, me decidí anoche porque vi que hoy iba a estar lloviendo y no quise alistarme para grabar porque tenía planeado grabar pero también quería hacer unas fotitos con Belle, pero como está lloviendo, está súper húmedo afuera entonces no decidí dejar eso para mañana. Así que el día de hoy vamos a ir a H&M y a Forever 21 a buscar unas paltitas que la otra vez o la última vez que yo vine de compras me di unas en Forever 21 y me gustaron pero no sé, no sé por qué no me las llevé, como que no quería, como solo eran dos no quería como hacer la fila para pagarlas, no sé lo que me pasó, pero hoy las quiero pero primero voy a ir a H&M porque en H&M encuentro más porque tienen la talla XS y como que encuentro cosas más fácil, más rápido y todo eso, así que voy a ir a ver y estoy viendo ahorita que se supone que tienen el 70% de descuento no sé si en toda la tienda o en algunas cosas, pero vamos a ir a ver qué encontramos así que eso vamos a hacer el día de hoy. Ah y también tengo que ir a Target, adivinen qué porque yo sigo buscando la macetera para mi arbolito porque lo dejé de buscar porque de igual manera saben que en todas las tiendas durante el mes de diciembre lo único que había era decoración para Navidad entonces decidí esperarme hasta ahorita para ver si tal vez ya trajeron nuevas cosas y pues tal vez así sí la puedo encontrar, pero vamos a ver cómo nos va miren esto es lo primero que agarré, ya que está esto tan de moda me lo voy a medir primero, es en la talla más pequeñita, la 2, así que vamos a ver y miren ahorita hay bastantes cosas así como del estampado de culebra o de serpiente y también este que no sé, el cheetah print, así que vamos a ver ok miren esto es lo que tengo, agarré así como bastante ropa en colores neutros, blanco no tengo así como que mucho color porque ya después no hayo con qué ponerme ese tipo de ropa entonces ahorita voy a medírmelo y por mientras les enseño mi outfit del día yo siempre ando con los mismos pantalones siempre que salgo de compra porque se me hacen súper cómodos mis botitas porque está haciendo frío ando una camisita blanca amarrada y un cardigan y mis trencitas por supuesto para andar más cómoda miren lo primero que me di es esta faldita y no me gusta la tela está bastante delgada aunque se ve bien gruesa pero no es así y este de la cadera me queda bastante ajustada miren esto me hace ver como bien cuadradita y el poquito de nalgas que tengo me lo aplazo o sea que de esta parte está demasiado ajustadita pero como pueden ver de la cintura sí me queda bien entonces una talla más grande me va a quedar floja de la cintura y me va a quedar de las caderas entonces este normalmente es mi problema así que no para la primera prenda y yo sigo en busca de una faldita negra bueno ya tengo una que me gusta pero quiero otra y miren esto pensé que me iba a quedar bien pero no miren que de la cintura me queda bastante floja de acá atrás y también me aplasta las nalquitas esta como que me queda ajustada algo ajustadita no tanto en la cadera y me queda flojita en la cintura así que tampoco miren esta faldita es una belleza pero no me gusta tampoco tres faldas agarre y ninguna miren esta no me gusta que me queda muy larga no me gusta ese tipo de faldas que quedan así que sean tan largas porque no es así como yo la quiero usar me gustaría por lo menos aquí para que antes se termine esto y este no me queda tan ajustada se siente cómoda pero a la misma vez siento que la pompa no se me mira bien como que se me mira muy muy aplastada entonces no pero miren eso sí me queda perfecta de la cintura me gusta pero pues de lo demás no me gusta y miren el color es una belleza es un moradito súper suavecito me encanta el color pero pues no simplemente los estilos de estas faldas no son para mi cuerpo miren este pantalón está hermoso me encanta como me queda y les cuento que el material está súper súper grueso y miren me queda chiquitito así me gusta que a mí me queden este cortito de acá abajo y me gusta como me queda del cuerpo me gusta la forma que le da el cuerpo me encanta me encanta por fin este andado buscando unos pantalones así últimamente y encontré uno aquí tengo otro que les voy a mostrar encontré este otro que es bastante similar al primero que me medí pero solo que este no sé como que no me convence mucho este me gusta más como se me ve el otro así que este prefiero no llevármelo y luego pues no ponérmelo así que si me empieza a enamorar el otro este voy a venir a buscar este pero me gusta más el otro por los detallitos que trae a los lados mientras que este solo trae como unas bolitas así bien chiquititas como unos puntitos blancos entonces sí solo me voy a llevar el pantalón ahora me voy a medir las blusas y los suéteres este suéter me gusta está muy bonito me gusta que no está ni tan grueso ni tan delgadito sino que está como perfecto para la primavera y como vamos para Canadá durante la primavera entonces creo que esto estaría perfecto tal vez con shoes o con algún pantalón con alguna faldita me gustaría con alguna faldita y con las botas hasta la rodilla entonces este sí me lo voy a llevar porque está súper cómodo también y me gusta el color este suéter me gusta pero como que no me convence tanto no sé me gusta también que está este similar el material del otro que no está ni tan grueso ni tan delgadito miren aquí tiene rojo tiene blanco y tiene azul este pero lo que voy a hacer ahorita es checar el precio depende del precio me lo llevo si está muy caro no si está barato sí miren está muy caro vale 18 dólares es muy caro para este suéter y miren el otro que me medí vale 10 dólares nada más y me gusta más entonces el otro no me lo llevo miren que me medí esta camisita súper sencilla y aquí dice breaker y trae un corazoncito me la amarré y que creen que me encanta cómo se ve con este pantalón y unos cumbers blancos y me hace que se miraría súper lindo el outfit súper cómodo súper chic súper casual pero lindo a la misma vez así que creo que me estoy animando a llevarme los pantalones que no quería llevarme por esta camisita imagínense y ya por último tengo esta blusa miren que esta blusa es en talla XS y la siento así como en flojonga de las mangas voy a ir a ver si tienen la talla 0 porque esa sería la más pequeñita pero aún así me gusta pero si tienen la talla 0 pues mucho mejor pero miren me gusta me gusta muchísimo ahorita me la amarré pero también me la pondría este por debajo de faldas o de pantalones por dentro sí este me la metería por dentro pero también me gusta cómo se ve así amarrada y miren me gusta también cómo se ve con ese pantalón así que sí esto ya es lo último todo lo que dejo todas las falditas y el suéter y aquí tengo lo que me llevo pero ahorita voy a ir a buscar la otra talla la talla 0 en la blusita esta de Lopoprín a ver si la encuentro ya fui a dejar la bolsa de H&M al carro y ahora voy para Forever 21 creo que voy a hacer así como rapidito nada más porque solo ando más que todo buscando unas falditas así que vamos a ver si las encuentro miren el Forever 21 de aquí es bien pequeñito así que casi no hay mucha cosa aquí en Forever 21 esto es todo lo que encontré este no tenían nada de faldas así súper bonitas que se diga y pues nada vamos a agarrar unas chanclas también así que ahorita me voy a medir esto a ver qué tal lo dudo porque todas son en talla S pero de alguna manera decidí darles una oportunidad miren esta me la acabo de medir y me encanta me queda súper bonita y miren que a pesar de que va pegadita el cuerpo no me aplasta las nalgas también me las hace ver así como que más abultaditas entonces sí me las llevo definitivamente porque esta también me va a ayudar durante el verano agarré esta blanquita también solo que miren me gusta de enfrente y todo pero miren aquí se me se me ve demasiado espacio aquí esto no me gusta pero está bonita y de las nalgas pues está un poquitito pegadita podríamos decir pero miren me encanta cómo se ve de la parte de enfrente pero no esta no me la voy a llevar porque es mucho espacio acá atrás miren la rosadita me queda muy floja miren la cintura que es súper floja me queda miren detrás también gran espacio y esta negra no me entra no me pasa de las caderas así que no seguí forzándola porque no la quería arruinar pero sí no me pasa y me la quería medir pero es que el material también de esta está súper grueso así que no sé si será eso mientras que esta es un poquito más stretch pero miren hay demasiado espacio aquí y eso a mí no me gusta porque luego se me suben mucho y no se ve nada bien vi este vestidito y dije uy me lo puedo poner con un suéter por debajo pero miren bueno no me convence mucho cómo se ve pero eso no es todo miren la sorpresa está roto miren que gran novio tiene oh my god así que definitivamente esto para esto es un no ok ahora sí ya nos vamos para Target y también vamos a ir a Sally a comprar las pestañas en el paquete más más grande yo ya iba para el otro lado del carro como si yo no estoy la que anda manejando a Sally quiero ir a comprar las pestañas que les dije o las que he estado usando últimamente que me han estado preguntando mucho por ellas y este las voy a ir a comprar en el en el paquete creo que trae seis pares ok ahora sí ya vamos para Sally voy a ir a Sally primero Sally y Target están a la par pero este voy a ir a agarrar porque en Sally solo quiero agarrar las pestañas y les cuento que tengo frío pero este no de broma lo que les quiero contar es que ando dos baterías de la cámara y este ahorita le puse una que andaba y resulta que no tiene mucha carga tampoco así que no sé si voy a terminar este de compartirles todo lo que ando haciendo porque puede que me quede sin batería miren estas son las 251 las que yo estoy usando pero este ahorita no las tienen ya se terminaron este estaba pensando en llevarme estas que son las 252 pero este me estaba diciendo lo mismo que para el próximo la próxima semana puede que las traigan de nuevo así que creo que me voy a esperar porque no sé me gustan estas también pero este no me gustaría comprarlas en este grande y luego no terminar la pieza así que me voy a esperar voy a venir a traerlas la otra semana mejor porque imagínense que de las dos de las de las que solo viene un par también ya solo hay uno yo no sé si hay gente de aquí que me sigue que me vio en instagram y en el en el otro video donde les compartí las pestañas que yo usaba y todo el mundo las vino a agarrar porque no están disponibles miren que ahora si tienen decoración diferente y ya sacaron todo lo de navidad pero aún así no veo nada para mi arbolito nada de lo que yo ando buscando y nada que requede pienso yo miren ahorita tengo esta opción que se me hace linda y también tengo esta opción que nada más es una no sé cómo decirle a esto creo que me las voy a llevar las dos y depende con cuál se vea mejor y la otra la voy a regresar así que creo que por fin encontré algo y miren velo inspeccionando a ver qué traje qué le traje a ella pues no le traje nada mi amorcito y yo no cariño que te voy a dar por fin encontré la paseterita me gusta más la blanca les cuento porque la otra está muy grande que fue mi amor mira aquí anda Bel anda emocionada porque acabo de llegar y pues anda viendo ahí revisando todo lo que traje no mi amor miren anda queriendo comerse no baby a ella le encanta agarrar las las etiquetas pero lo que les quiero decir espérate mi amor déjame grabar que este la blanca me gusta más miren queda como chequecita y me gusta que está más alto que la planta y este en esta no se ve bien porque está muy grande está muy alta y pues creo que la blanquita va más con el cuarto también porque es así como más esto me gusta me gusta el estilo de todo ese tipo de cosas y es más ahorita en target vi mucha decoración así de este estilo como hippie como más de naturaleza y todo eso y me encantó pero este espérate baby miren esta muchachita baby stop it relax me gusta más en cuestión de tamaño y también creo que va mucho mejor con el cuarto así que yes esta otra la voy a devolver y miren aquí tratando de morderla no ve no la arruines que la tengo que devolver oh my god miren la enojada miren qué hermosura miren qué hermosura ay dios mío yo amo con locura demasiado cuando ella hace ese tipo de cosas miren se le tira encima a los juguetes o a la comida ay es una hermosura esa gordita allá va de chismosita otra vez ¿por qué te devolveres? ¿por qué te devolveres? ah porque tengo dos opciones de la planter y una necesito de devolver miren la que tremenda que es miren todo lo destruyo el de target que es el que voy a del que voy a devolver cosas ya lo puse allá en la lo metí en la bolsa si no no hubiera podido devolver nada yo estoy aquí queriendo mostrarles las cositas que compré para como hacerles un mini house porque creo que de Forever Chino One no les mostré pero velo me deja está aquí molestando mucho miren ya me agarró el otro recibo de H&M también lo voy a hacer más tarde ahorita voy a irme a preparar la cena nada más no quiere que me lleve la bolsa velo déjame ay no esta vele coja seria déjame mi amor miren no me deja estar nada ahí se apoderó de la cama ya vamos a la cocinada con mi compañerita la mini chef la chefcita vámonos chefcita no quiere miren se está quedando ahí sentada no te quieres ir a cocinar con mamá cosita vámonos vámonos a ver qué le pasa miren que no quiere venir normalmente ella va delante de mí y yo la voy siguiendo pero esta vez pues como que no o si si aquí vamos entonces miren esta es la sopa de lentejas la tengo aquí porque pues no hay mucha este es el poquito de quinoa que sobró de ayer porque ayer hice el bowl que era quinoa con la la mostaza y también pollo y aguacate y miren este es el poquito de de los camarones como les dije como que de todo tengo un poquito así que por eso este voy a tener que vamos a tener que comer como un poquito de las dos cosas y para los tacos también necesito aguacatito miren que rico y las tortillas estas son las tortillas que se nos van a terminar miren y siento que apenas hoy es miércoles fuimos al supermercado el domingo así que hemos estado comiendo bastantes tortillas pero fíjense que estas tortillas bueno yo en lo personal es que yo trato como por ejemplo si en la mañana como tortilla en la tarde no como tortilla sino que si como tortilla solo es una vez al día ¿me entienden? no como que no como tanto tortilla y trato de de mantener como el balance entonces creo que por eso no me engordan porque hay veces que si este comiendo bastante tortilla pero bueno o también es mi metabolismo ¿verdad? porque bueno mi esposo y yo los dos tenemos un buen metabolismo a pesar de que pues mi esposo ya está ¿qué cuántos años tiene? 31, 32 años y todavía su metabolismo está súper rápido y pues yo con 27 y también mi metabolismo sigue rápido y eso es algo que nosotros siempre tratamos de mantener como nuestro metabolismo rápido a mí personalmente mi metabolismo miren que con nada de lo que como en la casa se me o sea yo tengo como el metabolismo bastante rápido pero lo que a mí sí me pone el metabolismo lento es cuando como mucho afuera de la casa entonces por eso ustedes saben que yo normalmente los fines de semana si vamos a alguna reunión o alguna fiesta o algo sí como afuera pero de lo contrario los días de semana es súper súper raro pero la comida rápida la comida de como de Burger King de McDonald's digamos ese tipo de comida nosotros no lo comemos para nada al menos creo que sea obligatorio que sea como nuestra única opción pero yo sí me acuerdo que en Alemania que era cuando podríamos decir aquí es que aquí nosotros no vamos a ningún restaurante así de comida rápida si salimos a comer nos gusta que sea comida buena y que sea rica pues nada más no solo ir a salir a comer afuera por pereza ¿saben? entonces lo que les quiero decir es que en Alemania yo cada vez que me iba de compras creo que esto se les conté una vez en el canal de belleza como en el McDonald's alemán que estaba cerca de la base en ese aceptaban dólares y cuando yo siempre andaba ¿verdad? Bel, ¿qué te pasa mi amor? andaba dólares y euros entonces los ¡BEL! yo no sé qué es lo que escucho fuera baby es ok mi amor es ok es algo lo que lo que les estaba diciendo es que ven y me dejó hablar miren lo que les estaba diciendo es que los euros los ocupaba para comprar ropa y zapatos y luego ella me quedaba sin euros y teníamos hambre entonces nos íbamos al McDonald's con ay no dando un pelo de del en la nariz que no me lo encuentro ya creo que lo agarré este entonces como ya solo nos quedaban dólares nos íbamos para el McDonald's imagínense y eso sí esa comida de McDonald's a mí sí me ponía el metabolismo súper despacio literalmente me tapaba yo había veces que no iba al baño al siguiente día luego al otro día o sea como pasaba como uno o dos días sin ir al baño imagínense por comer McDonald's entonces yo sí como que no pero como que podía más mi amor por la ropa y por los zapatos que no me importaba pero como les digo aquí sí eso es como que al menos que como les digo que sea nuestra única opción para comer de lo contrario yo mejor cocino o nos vamos a comer a un restaurante bueno y a comer buena comida miren miren ahí arrincona mi amor ¿por qué te enojas tanto? ay amo cuando mueve su sorellita mirenla ay mi muñequita hermosa ¿por qué sos tan hermosa amor? esa carita esa carita más linda de mamá ok miren para los tacos de camarones esto es lo que hago es mezclar la quinoa con los camarones y miren esto sabe bien rico el otro día lo hice y me encantó antes lo hacía sí de esta misma manera pero con el arroz en vez de la quinoa y yo estaba así como dudando de la quinoa que no me iba a gustar como sabía pero sabe bien rico así que hago un solo mejenque aquí y este lo dejo que caliente y luego nada más caliento las tortillas le pongo esto con aguacatito y es una delicia déjenme decirle que sabe bien rico y súper sencillo y rápido les cuento que yo creo que la sopa si era suficiente miren hay bastante y pues yo ya puse a calentar lo otro allá así que nos va a tocar comer bastante hoy y en el desayuno yo comí bastante nos comimos unos tostadas con el aguacate y el huevo que ya les he mostrado y yo me comí tres imagínense tres y ahora este gran oh my god mañana voy a tener que desayunar avena y cenar algo así suave porque no me gusta estar comiendo mucho pero bueno voy a terminar de calentar esto para alistar la cena voy a prender esta cosita aquí para calentar las tortillas miren esta estufa me encanta porque ahora si puedo calentar bien las tortillas aquí desafortunadamente no me gusta hacer tortillas a mano pero si me gustara que las hiciera también cuando venga mi hermana vamos a hacer tortillas las de harina que ella si las puede hacer yo no las puedo hacer pero antes cuando no teníamos esta estufa las calentaba en una frídera porque también nunca me compré un comal porque yo siempre he querido una de estas estufas que ya traen el comal aquí ok miren esta es mi cena un poquito de sopa la mayoría es la de mi esposo porque me salieron varios tacos pero miren las tortillas son bien chiquititas así que pues no importa y vamos con locura esta combinación y me gusta esto también hoy vamos a comer más de lo normal pero está bien de igual manera pues dicen que por ahí que la ir de compras es como un cardio es como el ejercicio y pues esta mañana yo fui al gimnasio así que podríamos decir que hice doble ejercicio así que comer un poquito más no me caerá nada mal acabo de terminar de cenar vimos una película y también ya me tomé mi tecito así que prácticamente ya estoy lista para dormir me falta ahora removerme el maquillaje y terminar de editar algunas cosas les quería mostrar el resto de las cositas que compré en Forever 21 y en Target pero Belle no me dejó y no me quiere dejar y es que miren si la saco del cuarto y cierro la puerta luego ahí está molestando llorando que quiere entrar se me hace bien difícil normalmente cuando la saco y podríamos decir que básicamente la castigo es cuando estoy grabando videos para el canal de belleza y tengo que agarrar ropa y pues tiro toda la ropa en la cama ahí sí es obligación sacarla pero de igual manera pues estas cosas ustedes me las van a estar viendo aquí en el canal cuando me ponga la ropa o en Instagram en los outfits y todo eso así que y solo son unas tres cositas también así que no es mucho y nada así como que súper importante que tenga que enseñarles antes de mandar los saluditos en este video quería nada más como que habláramos aquí entre nosotras de algo que leí el otro día en un video fue un comentario así este como les explico no es que me afectó pero sí me gustaría como aclarar un poquito porque no es la primera vez que me lo dicen no sé si la misma persona me lo dice siempre o son varias personas pero ustedes saben que los vlogs estos videos que ustedes ven aquí en este canal como les digo son videos espontáneos o sea en el canal de belleza yo trato de que todo salga bien que todo salga bonito que todo que yo me vea bien que la calidad del video esté bien yo decir las palabras correctas siempre trato mucho eso aunque al final por más que trate siempre me equivoco a veces digo una palabra mal ustedes han visto que a veces incluyo partes en donde me equivoco y tengo que volver a repetir la cosa y eso lo hago como para que se vea un poquito más espontáneo le podríamos decir pero al final de cuentas es como como un trabajo es como que uno tiene que ser profesional verdad pero a la misma vez siempre trato como de mostrarme tal y como soy sin pretender tanto verdad pero ya este canal de vlogs aquí sí que no hay si me equivoco me equivoco hay ciertas cosas que a veces sí las las repito porque como que me equivoqué mucho pero es bien raro el 99.9 de lo que ustedes ven aquí son cosas que están pasando así espontáneamente yo nada más agarro la cámara me la pongo enfrente o agarro la cámara la enciendo y empiezo a grabar ¿me entienden? aquí no hay práctica aquí es bien raro que vuelva a repetir algo porque normalmente lo que estoy grabando es espontáneo ahora cuando yo estoy grabando para el canal de belleza y yo no estoy segura de una palabra o no sé cómo decirla o la sé en inglés y no la sé en español yo la busco en google y me informo pues mientras que aquí estoy como les digo hablando en el instante entonces hay veces de que les quiero decir algo y no me acuerdo de esa palabra en español se me van la palabra se me va se me va de mi mente y no me puedo acordar entonces por eso a veces les digo oh no sé cómo se dice esto en español y también hay otras palabras que son cosas que yo las he aprendido en inglés y no sé cómo se dice en español les voy a dar un ejemplo cuando nosotros empezamos a comprar los dátiles que en inglés se dice que son esos endulzantes aquí les voy a poner una foto para que ustedes los vean a eso en inglés se le dice date en español se les dice dátiles pero yo no sabía eso porque eso en honduras yo nunca lo conocí para mí eso no existía pues resulta que dátiles en honduras para nosotros son unos los baranitos o los guineitos que son así chiquititos que si ustedes vieron mis blogs de honduras vieron que él se los estaba comiendo porque son unas bananitas así bien chiquititas eso es un dátil para mí es endulzante yo no sabía que era un dátil entonces si yo hubiera si yo les hubiera hablado antes de esos dates yo no sabía la palabra en español por ejemplo también hay frutas que yo he probado aquí que no existen en honduras y que yo no tengo ni la menor idea de cómo se dicen en español porque tal vez no existen en honduras y yo las conozco aquí y aprendo el nombre en inglés y no en español la cosa a lo que quiero llegar es que una persona me dijo de que que me pasaba que yo no era humilde por simplemente no saber cómo se dice algo en español porque supuestamente yo me la creo la gringa la que sabe inglés y no sabe español y no es para nada así yo hablo dos idiomas y yo amo hablar inglés y español son dos idiomas que me gustan muchísimo pero lo que les quiero decir es que yo no lo sé todo en inglés ni yo tampoco lo sé todo en español hay cosas que las en español no las en inglés hay cosas que las en inglés y no las en español entonces como que no tiene sentido y ese comentario me llamó la atención porque no solo esa muchacha dijo eso sino que tenía varios likes no tantos pero si tenía varios likes y otras personas le estaban respondiendo como que ay sí verdad es una creída que no sé qué yo como que eso no tiene sentido creo que hoy en día la palabra humildad no se usa correctamente se usa fuera de contexto entonces hay que saber bien utilizar esa palabra humildad y yo tampoco es que me la crea una persona humilde porque hay veces que si lo soy hay veces que no lo soy así de sencillo entonces lo que yo quiero es que ustedes vean en este canal quién yo soy qué es lo que yo hago yo aquí no estoy para mostrarles una vida perfecta porque no tengo una vida perfecta no hablo perfectamente no me he visto perfectamente no me maquillo perfectamente no como perfectamente no vivo perfectamente así de sencillo es más también me han dicho que qué fea me veo con maquillaje sí perdón sin maquillaje que lo único que me hace bonita es el maquillaje que sin el maquillaje yo no soy nada y me llamó la atención que una muchacha le dijo el otro día pues si no te gusta cómo se ve con maquillaje pues no la veas aquí nadie nació con maquillaje y es muy cierto creo que hoy en día con las redes sociales estamos tan acostumbradas a ver esa perfección esas mujeres tan perfectas y déjenme decirles que desafortunadamente todas esas mujeres que ustedes ven todas esas modelos en Instagram su gran mayoría usan Photoshop para arreglarse el cuerpo el cuerpo perdón usan Photoshop para perfeccionar ese maquillaje en la vida real esas personas no se ven así y se los digo yo que he conocido muchas youtubers y muchas bloggers en persona algunas sí son una belleza físicamente son guapísimas y hay otras que no se comparan absolutamente nada con lo que se ve en Instagram y así mismo yo soy también si ustedes me ven en persona así me quilla y está nada que ver con la persona que sale en las fotos en Instagram pero también pienso de que no deberíamos nosotros de ver la perfección y decir ay porque yo no soy así de perfecto porque yo no tengo el cuerpo perfecto porque yo no tengo el cabello perfecto porque yo no me hago el maquillaje perfecto y ver esa perfección en esas personas como para sentirnos mal no cada quien es diferente todos somos únicos en esta vida y todos tenemos algo que nos distingue de los demás y agarrar esas personas por ejemplo yo admiro mucho esas personas que viajan porque eso es como mi sueño viajar por todo el mundo y recorrer el mundo y a mí esas personas me inspiran como a seguir trabajando más cada día y esforzarme y para lograr eso que tal vez ellos han logrado porque precisamente ayer estábamos hablando con mi hermana del tema de que todo en esta vida requiere trabajo todo en esta vida requiere sacrificio todo en esta vida requiere esfuerzo nadie está donde está este nada más porque tronó los dedos y ya mágicamente aparecieron o tienen ese estilo de vida que tienen o tienen todo lo que tienen en cuestión de cosas materiales o en cuestión de un cuerpazo esas personas que ustedes ven ahí bien tonificadas con ese cuerpazo esas personas han trabajado duro en el gimnasio para llegar a donde están tienen han trabajado se han educado alimentándose mejor aprendiendo sobre la comida como comer saludable que es lo mejor para nuestro cuerpo todas esas personas que ustedes ven viajando ellos han trabajado por eso nadie está donde está simplemente por hacer nada todos estamos todos tenemos que trabajar fuerte para llegar a cumplir nuestros sueños nuestras metas y para lograr todo lo que queremos en esta vida entonces nada solo les quería hablar de eso porque pues me llamó la atención y como yo les dije no me ofende de que ella me haya dicho de que yo no soy humilde porque es como que no les voy a decir que me vale porque si me valiera pues no les tuviera dando la importancia la verdad honestamente yo ya estoy en un punto de mi vida tanto en cuestión de youtube y mi vida personal que ya lo que la demás es que bueno honestamente yo creo que a mi nunca me ha importado en la vida desde muy chiquita lo que otras personas digan de mi ahora lo que si siempre me ha molestado es que se inventen cosas de mi porque cuando alguien se inventa algo de mi ahí si tengo que salir a defenderme porque yo no soporto eso de que alguien quiera poner en mal a otra persona con mentiras o inventando cosas eso sí que yo no puedo con eso entonces si alguien me inventa algo ahí si salgo a defenderme con garras y dientes pero así como los comentarios que yo veo en youtube en instagram es como que ok como que por aquí me entran y por aquí me salen como que no me ofenden solo que yo sé que hay ciertos tipos de comentarios que ustedes ven ahí y yo los dejo ahí porque como les explico o sea no me puedo estar tomando la tarea también imagínense estar borrando tanto comentario es más hay algunos comentarios que a mí se me pasa que yo no los veo porque el otro día alguien en instagram me mandó un screenshot de un comentario feo que me dejaron y la muchacha que me lo mandó ella me estaba defendiendo y esa persona que dejó ese comentario feo la insultó entonces la muchacha me estaba dejando saber y y cuando y yo le digo ay oh my god o sea si ella no no me enseña eso yo no había visto ese comentario entonces lo que yo sé que ustedes lo ven verdad porque bueno yo soy una que veo videos en youtube y pues checo los comentarios también verdad entonces nada ya voy a dejar de hablar porque llevo un montón de minutos aquí hablando pero bueno pero bueno solo quería tener una planta que aquí entre amigas entre ustedes y yo ok ahora sí vamos con los saluditos para terminar este video que yo creo que va a estar bien largo un besito y un abrazo para marina porque ya dice hermosa vez y con su familia y claro que nos gusta que tu esposo mande los saludos además de la interacción que hubo muchos besitos y abrazos para aracelita ella dice me encantas me encantan tus blogs mi vez y me hacen se me hacen una pareja muy linda mil gracias muchos besitos y abrazos para eliana marcela hasta colombia ella dice hola mi bella ves y me encantó el saludo del video anterior es mi youtuber favorita del mundo mundial saludos desde cartagena colombia para ti y tu esposo y la muñequita de bel besos y abrazos bueno familia bonita esos son todos los saluditos del día de hoy porque como ya les digo creo que este video va a estar súper largo mil mil gracias por ver yo les mando muchos besitos y muchos abrazos y yo los veo en el próximo video chau chau Gracias por ver el video.